¡Suscríbete al canal! No te conozco y creo que tú a mí tampoco ¿Qué ha pasado entre nosotros y por qué te caigo mal? ¿Será que tú tienes algo escondido? Un te quiero, un suspiro que me quieres entregar Y yo ignorando eso que llevas por dentro No había buscado el momento de esa posibilidad Trata ahora mujer de descargar Ese odio hacia mí que me hace tanto mal Si tú probaras el néctar de mi cariño No anduvieras como un niño pregonando falsedad Trata ahora mujer de descargar Ese odio hacia mí que me hace tanto mal Si tú probaras el néctar de mi cariño No anduvieras como un niño pregonando falsedad 't videos en los techos de la casa Todos tenemos nuestra manera de ser, que culpa tengo mujer Si te engaña mi apariencia, no es la primera que le caigo algo pedante Y después más adelante me da su amor y me besa Discúlpame y no pienses que estoy loco, soy un hombre cariñoso Amante de la belleza, mi seriedad es porque soy respetuoso Nunca he sido rencoroso, eso es pa' que te des cuenta Toma mi mano mujer y abre tu puerta Que las vías para ti están abiertas Y nunca es tarde para dar un paso atrás Trátame y después verás que no soy lo que tú piensas Toma mi mano mujer y abre tu puerta Que las vías para ti están abiertas Y nunca es tarde para dar un paso atrás Trátame y después verás que no soy lo que tú piensas